En este día de fiesta estamos todos contentos, nosotros como iglesia apoyamos el tema que ha elegido el Papa Francisco para esta jornada mundial del migrante y del refugiado hacia un nosotros más grande. El Papa Francisco nos ha dejado con que es acoger, proteger, promover e integrar. Bueno, hoy, el día de hoy, el 26 de septiembre, significa para nosotros una posibilidad de encuentro, de encuentro todas las obras apostólicas de la iglesia de Montevideo que estamos acompañando a migrantes. Significa también responder al llamado del Papa hacia nosotros cada vez más grande, con todo lo que eso implica de compromiso para los hombres y las mujeres que estamos acompañando a migrantes acá en Montevideo. Yo, principalmente, yo creo que yo fui uno de los primeros dominicanos que llegó aquí a la pastoral, a la parroquia, y desde que yo llegué fui bienvenido y de aquí me ayudaron bastante, en muchas cosas. Aquí me ayudaron a conseguir trabajo y también comida, ropa para el frío, porque nosotros esto de frío no conocemos mucho, pero aquí nos dieron una buena mano y por eso nosotros estamos aquí siempre todos los años apoyando a la parroquia en lo que podamos. Vamos a cumplir, bueno, mi esposo y yo, vamos a cumplir cuatro años en noviembre. Los niños cumplieron en junio tres años ya acá y fue una aventura con camándola en mano, rezando, para poder traer a los niños. Fue algo muy fuerte. Yo no quería salir de mi país y lo hicimos por ellos. Este día me significa algo mucho, bueno, bueno, porque aquí ahora mismo nosotros nos reunimos con varios países, varias culturas y aprendemos muchas cosas de cada uno de los países que estamos aquí participando hoy en día. Llegamos de la nada, no conocíamos a nadie y, bueno, poco a poco con los conocidos dentro de la iglesia, porque el primer lugar que llegamos fue a la iglesia a conocer gente, a contar nuestro testimonio, que vinimos solos, sin los niños y que, bueno, que veníamos a trabajar para traerlos después. Y siete meses después llegaron ellos, viajé yo a buscarlos a Venezuela y, bueno. Vamos preparando así diversos proyectos por año y una de las áreas con las que trabajamos, además de muchas otras, es el área de inmigrantes. Y ya por el tema de la pandemia se ha consolidado bastante y se ha generado un trabajo en red que se ha fortalecido mucho, no solamente con las organizaciones dentro de la iglesia, que hemos trabajado bastante, sino también organizaciones hacia afuera. De hecho, en la jornada han participado muchos cónsules, también organizaciones que son de la organización civil. El Papa Francisco nos dice para este año, en esta jornada de inmigrantes y refugiados, hacia un nosotros cada vez más grande. Es muy lindo porque allí está, ¿verdad? El nosotros de que somos seres humanos, de distintas razas, nacionalidades, etnias, lenguas, pero que estamos unidos en el nosotros de la humanidad como hijos de Dios y para muchos en el nosotros de la iglesia. En la iglesia de Jesucristo no hay extranjeros, somos todos hijos de Dios, hermanos de Cristo.